Es el momento en que mis ojos se miraron Y fui detrás de mi pecho como un espina No he de negar que mis ojos se han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda Te culpate yo de que no sé si me olvidar Si no te diría que mi mente es así por ti Si me quisieras tú serías feliz conmigo Por tu edad pensé solamente que esté muerto Quiero decirte que tengo muchos defectos Tal vez por eso tú te llegas a creer en mí También te digo que en el mundo soy perfecto Tengo que esperar a descanso y ayer está mal Tengo que esperar a descanso y ayer está mal Tengo que esperar a descanso y ayer está mal Tengo que esperar a descanso y ayer está mal Tengo que esperar a descanso y ayer está mal Tengo que esperar a descanso y ayer está mal Así que te digo, porque eres la masculinidad Adiós, adiós, amor, que por mis amores Dime más linda ¡Suscríbete al canal!